ve y di a Jeroboam así dijo Jehová Dios de Israel por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David amén, gloria a Dios bendito sea Dios santo es del Señor y te lo entregué a ti y tú no has sido como David mi siervo temeroso de Dios amén, gloria a Dios que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón haciendo solamente lo recto delante de mis ojos Dios se olvida de tus pecados y de los míos amén y él solamente da a conocer nuestras buenas obras amén gloria a Dios santo es el Señor dice el versículo 9 sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti pues fuiste pues fuiste, te hiciste dioses ajenos a imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas amén gloria a Dios santo es el Señor no entró el temor de Dios en Jeroboam dice Eclesiastes 12-13 pero tú teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre amén que Dios les bendiga hermanos hermanos amigos recuerden que el próximo 25 de julio Radio Julio estará cumpliendo su segundo aniversario amén gloria a Dios bendito sea Dios así es que si usted quiere enviar felicitaciones sus felicitaciones o un video también o un video y nos está este diciendo que también algún video y un video a través de él con mucho gusto para felicitar que dentro de ocho en radio júbilo y el 27 será la celebración en el centro cristiano Sinaí amén bueno pues ya está aquí nuestra hermana Luciana lista ya para llevarles el siguiente programa es orando por ti amén bueno su hermano y amigo Juan Martín Medina Cruz les dice que Dios les bendiga hasta la próxima este fue su programa ríos de agua viva ríos de agua viva que nunca jamás se secará si usted ha sido bendecido a través de él mismo llámenos al 288 120 62 44 Dios los bendiga y los guarde con las mejores voces profesionales que no tenemos la verdad la verdad y la verdad que es lo que es lo que el agua viva y el agua viva no una hoja viva